Buenos días, el Selectivo Español ha comenzado la sesión de martes sumando ligeros beneficios del 0,22% hasta los 8.555 puntos. Lo hacen una jornada marcada por los resultados empresariales como los de FCC que en 2011 ha reducido un tercio sus ganancias por el ajuste de cementos por LAN. También tenemos los resultados de Red Eléctrica Española que ha mejorado un 18% su beneficio y día cuyo beneficio ha crecido un 150%. Así las cosas, Avenguay Díaz son las compañías más altistas, la primera rebotaba más allá del 6% y la cadena de alimentación un 2,8%. Por el contrario, Sácir Vallehermoso se dejaba 1,6% y el Banco Sabadell un 1%. Mientras esto ocurre en el Parque Español, en el resto de Europa también se imponen los números verdes. Lo hacen una jornada en la que los parlamentos de Holanda y Finlandia debaten su contribución al segundo rescate de Grecia. También ocurre, esto ocurre un día después de que el gobierno de Angela Merkel diera vía libre a su aportación y la misma jornada en la que el parlamento griego vota la implementación de la ley de austeridad. Y terminamos con la última referencia que nos llega desde Asia. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio ha cerrado con un ligero ascenso del 0,9% hasta los 9.722 puntos.